Me llamo Iker y trabajo con la imagen y con la memoria y también el sonido. El trabajo que he hecho aquí es un trabajo fotográfico porque sentía que en las imágenes que conforman nuestro imaginario colectivo, o sea, como que había una relación muy fuerte en nuestra forma de relacionarnos con el recuerdo y la fotografía o la imagen. Sentía que ahí había como una relación muy fuerte que me apetecía explorar y ver a dónde me llevaba eso. Y sí, entonces, en todo ese cúmulo de imágenes que compone nuestro imaginario colectivo, sentía que también ahí, de alguna forma, estaban los traumas y el dolor colectivo que compartimos. Y también sentía que a través de la foto o a través de, no sé, como ciertas, ciertos elementos estéticos podía como acceder a ese dolor o a esos traumas y sacarlos o como remover cosas de ahí y sanarlos al fin y al cabo. O sea, Tabacalera me ha permitido, no sé, un montón de medios de producción para poder realizar ese trabajo. O sea, para explorar el revelado de fotos, las texturas, mi relación con todas esas imágenes. Y sí, como unificar todo ese trabajo en una misma presentación, digamos. Me llamo Joana Moya y estoy como residente aquí en Tabacalera con mi primer largometraje de ficción, que se titula La coreana. Antes comencé desarrollando este proyecto en Matadero en 2021 y en 2022 en Noca, en un programa también de Tabacalera. Como digo, es mi primer largometraje de ficción, una película pensada en blanco y negro, que tiene como protagonista una montaña que va a ser consciente de su propio proceso de transformación. Esa montaña existe, se sitúa cerca de Bilbao, son los montes de Triano, y es una zona que ha sido, digamos, brutalmente explotada durante más o menos 100 años, de finales del XIX hasta finales del XX aproximadamente. Entonces, en primer momento, bueno, esta montaña se convierte, digamos, en una especie de imán gigante a la que llegan muchísimas personas de todo el territorio español y se convierte a la vez en la mina más importante de hierro de toda Europa. Entonces, digamos que este tesoro geológico va a transformarla no solo a ella y su identidad, o sea, la montaña, sino también a toda la gente y al territorio. Llego a la historia por un relato familiar. Mi abuela me cuenta, más bien escribe unas pequeñas memorias que yo le ayudo a trasladar y se las escribo, y ella cuenta cómo llega a estas minas en los años 60 y cómo llega sin saber cuál iba a ser su destino. Entonces, describe muy bien cómo es el viaje en tren, el recorrido, cómo cambia el paisaje y la luz hasta llegar al País Vasco desde Málaga. Y, bueno, esta idea creo que es la que primero activa la película, pensándola a ella durante ese recorrido y cómo llega a esa montaña que está entre niebla, con un paisaje muy hostil, casi un paisaje en guerra, no por estas explotaciones que llevan casi en ese momento 60 años o más. Entonces, ahí es donde realmente me conecto. Y es el porqué. Sin embargo, más tarde, también por mi formación o por mi vínculo con lo geológico, pues empiezo a ver a la montaña casi como un ser que pudiera ser consciente de su devenir. Y lo hago sobre todo con una frase que leí, que era lo que la montaña guardo durante 300 millones de años, el hombre se lo lleva más o menos en un siglo. Entonces, esto me hace como que explote algo a mí también y quiera contar su historia, pero vista desde ella, desde la mirada geológica. Entonces, lo que empiezo a hacer es analizar un poco sus propiedades, su estructura, quién ha sido. ¿Era una montaña antes o era un fondo marino? ¿Qué pasó con ella después? Y empiezo a activar como estos pensamientos que me llevan a convertirla en un ser vivo, de alguna manera, con su propio proceso, con su propio metabolismo. Y luego, también incluso a trasladar, o es el intento de trasladar las dinámicas geológicas a la propia estructura y al funcionamiento de la película. Entonces, básicamente, hay estas dos líneas, la dimensión humana y la geológica, que intento trazar casi de manera paralela como un proceso de pérdida de memoria, de transformación, de distorsión. Y en el espacio de creadores lo que he hecho es investigar estas dos dimensiones. La geológica, trasladando esas ideas a cómo hacerlas realidad y transformarlas al lenguaje audiovisual. Y, por otro lado, la dimensión humana, investigando y leyendo muchísimo, tirando de archivos, o sea, viendo un poco, digamos, qué sucedió aquí, cómo cambió la historia social, política y económica de toda Vizcaya y, bueno, en todo el país vas con realidad, ¿no? Entonces, pues nada, el espacio, lo que me ha permitido primero salir de casa, ¿no? Que siempre cambia bastante la energía, trabajar desde otro lugar, en un lugar que además es muy inspirador y con el que compartes con otras personas también procesos y miradas. Y luego, pues tener una mesa y un lugar donde poner toda esa documentación y tenerla a mano, ¿no? Porque cuando sales a escribir a, no sé, una cafetería o una biblioteca o en tu casa, digamos que no, todo está más limitado. Entonces, el tener ese material cerca y expuesto de alguna manera, incluso las rocas que me he traído de la montaña, pues sí, es como que se crea una energía que te permite pensar con más claridad, ¿no? Así que, pues nada, feliz de haber estado aquí. Jonathan Eskapa, naiz, Azkuitiara, naiz, eta, bueno, denbora batetik bonea, Nabil Pizka jardinaren ingurua da berkidit hor barruan boltaka. Momentu atena sin itzan, Pizka, bueno, nere lan ean, Bain musikak eta bain literaturak naiko influencia do garantziak gata. Eta, bueno, momentu batena sin itzan, irakurtu den, badi, Derek Jarman en Naturaleza Moderna, Gero Federico Falcoren Los Llanos. Bueno, liburu sortabat, ba, naturakin, jardinarekin, naiko arremana azokatenak. Osa, etzan, enkauzat, hola, nahi taukeratu nuna, gaitzik eta, hola, irizten joan txian bezala, eta, ba, ez dakit, hor sortu zen interes bat edo horrela, eta, eta hori, ba, junda azken aldean iten egin zen lanetan, ba, aneiko eragina izaten. Eta hori, ba, oain momentuan nabil testiak egin batez ere lanean, eta hori, nire lanak uste daukatela, bueno, nire etzat proezesua da bat ez ere garrantzitsuena, edo gehiena interesatzea ditena, eta, ba, hori, nire lan niteko modua normalen izatea, ba, hori, ba, materialekin, edo, ba, kenioekin, edo teknika, edo metodologia ezberdinak, ba, probatzen joate naiz, eksperimentatzen joate naiz, eta, ba, inneusortu dako gauzekin, eta, ba, bueno, ba, adidez, ba, zarretan, edo, bigarren eskoko dendetan, edo, aurkitu dituz egin gauzekin, apiskatakumulazioz dagoela, juten naiz, ba, neukindako gauzak, eta, ba, aurkitu dendituen gauzak, ba, pilatzen, pilatzen, eta, bueno, ba, momentu bat iristean, ba, elkarrizketa, ba, sortzen, elkarrizketa moduko bat hartzea sortzen, eta, hor, ba, aste naiz, ba, jalkarrekin, ba, arremanetan jartzen gauzak, eta, ikusten, ba, funtzionatzen duten, ez duten funtzionatzen, eta, eta, hori, ba, ari ez, ba, ez da guztatzei pixkat, ba, indeterminazio ere moietan lan naitea, ba, artizautza artea, eskulanak, ba, jolapiskat, hor sortzen, elkarren hartuko zailetan sortzen, bueno, hor egertetzen gauzak interesatzen zizkit. eta, hori, ba, tabakalera naho momentu honetan, ba, bueno, espazio lagapena, espazio lagapena batekin, eta, ba, gehin bat eskatu nun, ze, bueno, horretik tabakalera nahi honetan, bueno, jain programan barruan, eta, haia, bueno, momentu horretan hasi nintzen, bordadorakin eta hola pixkat proa batzukiten, eta, ba, hori, ba, goganekoan, ba, parte beti ekrokantien honetan, parte hartzen, eta, ba, hori, ba, medialabeko rekursua, ba, bordadora, laser, mosketa abiezko, e それko, zenak inak, biniloa muzteko, ezin hit lan. Ba, hori, ba, testian aplikatzeko sekuleko aukerak emate queroitu, eta, baba, ba, hori, ba, hori, hori horri aturtseko harrazoietako bat, bueno, abarte, ba, hori, espazionatzeabutzen neneun eta oso gustatu n regretsoan orrekoan, eta baina hori, ba, median legoeko rekursua egite看看 horretzatu ari zeruko eta, ba, hori, nola, testleziclekin nahien momentu honetan, ba, para que los recursos sean potenciales para que puedan estudiar. Hola, soy Mayra Morán, soy chilena y llevo aquí viviendo tres años. Y me encontré con este personaje, que es en conjunto que estamos haciendo este proyecto. A12 es una mezcla entre una sesión de Ouija y la teoría de cuerdas y este personaje, y yo también como personaje quizás, al menos como Ken sostiene un libro. Este personaje nace aquí en Donosti hace unos 400 años y me cautivó su descripción, que me encontré por ahí, que decía que se había hecho conocida por sus hazañas en la conquista de Chile. Por lo tanto, a mí como chilena me convocó su figura y actualmente estoy tratando de dialogar con ella de maneras muy diversas. Creo que ahora lo que me interesa es generar una performance, a modo de charla, performance, jugando un poco a esta dualidad que nos convoca, creo. No sé muy bien a través de qué medios, pero sin duda el azar me ayuda. Y Catalina no sé, como que si vive aquí, yo vivo aquí, tomamos unas cañas, conversamos un poquito, algo así. Mi nombre es Delphine Vérono, y soy de Quebec, en Canadá. Y estoy aquí en esta residencia. Y en esta residencia con el Conseil de Art, que se llama CALC, de Quebec, y Tabacalera, y la compañía de Danzas. Y ya se ha estado trabajando en el estudio en la pronequista de Estudio en Tabacalera, y también con los dancias del Estudio en Danza. Hay 13 dancias, y estoy trabajando con 10 de ellos. Y más específicamente, aquí estoy trabajando con el equipo de la tierra y todo lo que pasa. La relación con la tierra, la relación con la tierra y la tierra. También la tierra como la cosa que nos nourrís. También la tierra como las borders. Así que hay culturas y también hay wars. Es muy, muy grande, pero es una excusa para crear movimientos. Y aquí, en el año que estaba aquí, trabajé en este proyecto sobre las ventas, porque el estudio tiene increíble ventas. Yo ya hice un proyecto de ventas en otra residencia en Irlanda en el año pasado. Así que dije, voy a ver qué está pasando aquí con esas ventas, que son muy, muy diferentes de las ventas que tenía. Así que es un poco más estructural, y es un poco más hacia un montaje de fotos. Así que sí. Así que tengo un mes de los bailes cada día, cinco horas a día con ellos. Y ya, vamos a presentar el 7 de marzo. Y así, bueno, el proceso creativo, lo que siempre he elegido con los bailes. Es realmente... Lo que he trabajado con ellos, así que no he llegado con específicos, muy específicos, pero tengo ideas, o tengo pulsiones, o tengo un camino general. Y luego, lo que necesito saber los bailes. Como se mueve, como se mueve, como se mueve a esos los testículos. Y luego, me da la idea. Así que es realmente un diálogo que hago con ellos. Así que es lo que estamos haciendo ahora. Estamos tratando mucho de cosas. Y también es como una pieza de grupo. Así que sí. Sí, ¿cómo se mueve? Y qué le trae a la tema, y también a la tienda específica. Si es como... Bueno, hemos trabajado mucho en relación con el hilo. Así que, ¿cómo se sienta la fuerza en las manos en el hilo? ¿Cómo se puede hacer eso un poco esponjoso? Es fácil decirlo, pero tienes que probarlo y encontrarlo en tu cuerpo y encontrarlo en el cuerpo y encontrarlo en las cosas que hacen que creen esta relación con el hilo. Así que ahora, estamos mucho en la exploración mode. Y estamos también construyendo algunas secuencias porque ellos hacen sentido. Entonces, sí, tratamos muchas cosas y algunas de ellas están creciendo. Así que ahora, creo que tenemos mucho material pero algunas de ellas no tendremos a usar y algunas de ellas. Entonces, el costumero y las luces. Y creo que la semana siguiente vamos a encontrar el costumero. Es va muy rápido. Y luego las luces y la música. Yo tengo un músico de Quebec que está comprando la música. Su nombre es Thierry Clouet. Y sí, la música ya está llegando poco a poco. Y yo la intento y la preguntando si puedes hacerlo diferente o si puedes hacerlo. O si puedes hacerlo. Así que todo es como... Yo trabajo en un espiral, por supuesto. Bueno, soy Laura Ibañez López. Soy animadora y estoy ahora trabajando en un proyecto en desarrollo para un cortometraje de animación que por el momento tiene el nombre de Piedra al Sol, pero bueno, no sé si será el definitivo. Estuve ya el año pasado también concesión de espacios y desarrollé otro cortometraje que se llamaba Corpúsculos y que era como una especie de viaje hacia el interior del cuerpo y el exterior jugando con las escalas. Y este proyecto es de nuevo un viaje pero esta vez en la naturaleza y entre rocas, cuerpos, pieles y agua. Y la historia es una criatura con un aspecto aparentemente humano que vive entre unas pozas en un río y que se pasa el día bañándose entre la vegetación, jugando con las piedras y que sin darse cuenta empieza a transformarse en una piedra. Y la idea es que este viaje nos invite a pensar como en otras temporalidades posibles, otras maneras de estar en el mundo, más desde la quietud y en la que se relacionen tanto el cuerpo con el territorio, con los ancestros, con la tierra y, bueno, pues toda esta historia que tiene como origen unas pozas en las que me baño yo en mi pueblo cerca de casa de mis abuelos, está tomando forma y estoy ahora sobre todo explorando la manera de acercarme desde lo visual, desde la imagen, trabajando con collage que era la técnica que utilicé en el cortometraje anterior, pero quiero, como tiene tres partes que sería la vida en el río, la transformación y luego su manera de existir como piedra, quiero combinar también diferentes técnicas en animación. Entonces estoy trabajando con recortables bajo el multiplano y empezando a trabajar también con animación de línea, dibujando sobre papel, viendo a ver qué posibilidades hay, probando también con la cortadora láser sobre papel y en otras superficies y nada. Y luego, cuando esto vaya tomando forma la idea es encontrar financiaciones para poder llevarlo a cabo y ahí ya incorporar el sonido que yo creo que va a ser una parte fundamental y continuar hasta que esto llegue a término. Pero bueno, por el momento estoy explorando y leyéndome y dándole como forma y dibujando piedras, que es ahora mismo mi mayor interés y entretenimiento. La idea es que la película se estructura en tres partes. Una primera parte en la que vemos cómo esa criatura vive en esas pozas, en la naturaleza. Una segunda parte que es el momento en el que se transforma en piedra. Y una tercera parte en la que es su sentir desde esa nueva existencia como piedra y con las nuevas características que tiene el ser. Un ser totalmente diferente al anterior. Ser una piedra, ser algo que yo todavía no logro entender cómo va a ser ese sentir porque quiero como alejarme de una mirada desde lo humano e imaginar cómo puede sentir una piedra. Así, entonces, es como algo que está un poco en abstracto y que para esa parte no tengo tan clara la técnica, pero la parte de la criatura en las pozas sí que creo que va a ser con recortables y la parte de la transformación va a empezar ya a jugar con cosas más abstractas, con línea, tal vez con pintura, bueno, con otras técnicas. Espazio hondiago atizatean eta ikustean batabestearen ondoan guztatu kolitza de que igual lan egitea gehiago hori elkarren erlazioak eta kontuan hartuta porque elkarri aldiote lagundu. Ese igual banakako hori lantzema frustratu nahi teke erreixa agote. Ata irekitarako ere nere sintaxia edo sortzearen ideiarekin eta hori sakondu ere igual ezen forma e igual interesatzen zitzean ezen kolorea eta hori lertzen pixka bat nola funtzionatzen deten edo nola den nere pintatzeko modua. Mi nombres Marc Bives Muñoz suelo hacer performance aunque vengo de una formación entonces la vertiente espacial es importante en mi práctica entonces cuando digo que hago performance siempre hay un lado que se queda a cojo y es el de trabajo con el espacio y a la vez creo que fue en el 2012 que empecé como a poner un foco más intenso en la cuestión de la performance y sin querer pues venía vinculado al trabajo con la voz pero no fue hasta el 18 que ya ahí me di cuenta que también apareció un componente que era el nadar el nadar en el mar que ahí pues pues vi claro que pues que sí que lo que estaba haciendo era nadar era trabajar con la voz y esa relación con el entorno en cualquier caso sí que lo que vengo a hacer aquí pues sobre todo es pues esta cuestión de recoger pues una serie de trabajos no sólo de performance sino también trabajos como decía a nivel pedagógico en el que yo he trabajado con gente y bueno repasarlos como volver a verlos que no lo he hecho hasta ahora y seguir un poco también con el trabajo del mar por eso también estar aquí en Donosti me viene muy bien para poder seguir pues trabajando en el mar trabajar en la voz y bueno y tenerlo todo en realidad ¿no? como puedo trabajar en la voz y puedo repasar los trabajos anteriores y puedo digamos tener un espacio de taller o otros espacios como son el plató o el mismo espacio de tabacalera donde proponer una nueva performance pero ya no como una más sino como una que podría resumir o digamos concluir con una etapa ¿no? que viene empezando desde el 2018 en el 2018